Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias y parece que BTS va a cantar con uno de los cantantes más famosos de Corea El gran cantante Seo Taiji colaborará con BTS para un concierto en septiembre en el que van a celebrar el 25 aniversario del debut de Seo La agencia de Seo Taiji dijo el martes que legendario cantante y BTS llevarán a cabo varios éxitos de los cuatro álbumes del grupo y de Seo Taiji sin ningún cambio en las versiones originales de la canción Con BTS, Seo llevará a cabo sus primeras canciones con exactitud ya que se realizaron en la década de 1990, comentó así un funcionario de la agencia Desde la selección de las canciones para el diseño de la etapa él está poniendo todos sus esfuerzos en la producción para esta etapa especial El artista que es una leyenda en Corea por su estilo innovador debutó en 1992 como el líder de Seo Taiji & Boys El grupo lanzó nueve discos de estudio antes de que se disolvió en enero de 1996 Seo ha seguido una carrera en solitario desde entonces Su próximo concierto, MOVE Soundtrack Vol. 2, Seo Taiji 25 se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Jamsil el 2 de septiembre en conmemoración del debut del artista como el líder de Seo Taiji & Boys en 1992 El evento es parte del proyecto de Lotte Card Y Jimin de BTS tuvo un pequeño incidente con Jungkook Jimin de BTS vio la ropa interior de su compañero Jungkook durante un evento de firma de autógrafos Jungkook fingía ser un admirador pero pocos sabían que algo se extendía por debajo de su chaqueta Jimin lo notó inmediatamente y se abalanzó para sacar la chaqueta de Jungkook para evitar que las fans vieran su ropa interior Hizo todo lo posible para proteger la privacidad del miembro más joven de ser expuesto Jimin fue a ayudar a Jungkook a cubrir su ropa interior pero tuvo una gran sorpresa en su lugar Jungkook giró para ver qué estaba pasando por detrás de él Fue entonces cuando Jimin se dio cuenta que era solo la camisa de Jungkook y no su ropa interior Jimin no pudo evitar sonreír ante su malentendido mientras que Jungkook quedó confundido Aunque fue solo un malentendido las acciones de Jimin mostraron cuánto le importa a Jungkook y la gran amistad que los une Y el nuevo drama de Jongwadee en Blue saldrá en octubre Después de la espera, el drama protagonizado por Jongwadee en Blue y Lee Jonghee saldrá al aire el mes de octubre T-Package es el nombre del drama que el líder de C-En Blue ha protagonizado alegrando hacia sus fans El 26 de junio, una fuente de JTBC declaró Se ha confirmado que el nuevo drama de viernes y sábado de JTBC T-Package comenzará a transmitirse en octubre Será el drama que siga después The Age of You 2 T-Package es un drama de episodios sobre viajes que sigue a un grupo de personas que decidieron ir a un tour por varias razones y se encuentran enredados en la vida del otro independientemente si quieren o no Todos los actores viajaron a Francia a principios de septiembre del 2016 para grabar el drama Y Zully ha revelado que las escenas de sexo eran necesarias para su nueva película La cantante convertida en actriz Zully sintió que las escenas de adultos explícitos en la próxima película Real eran necesarias para la historia dijo a los periodistas el lunes Creo que no era fácil Fue un gran reto para mí Actuando y en otras áreas Era difícil y tenía un montón de preocupaciones pero fue divertido Dijo Zully en la proyección de prensa de Real La actriz de 23 años de edad y ex miembro de FX hace su debut en la gran pantalla junto al actor Kim Sung-hyun y se involucra en varias escenas de sexo con el actor Creo que tengo mucha ambición cuando se trata de la actuación Crecí cuando estaba filmando esta película Sentí algo así como una sensación de logro mientras actuaba Nunca he querido lograr algo como esto antes Eso es lo ansioso que me siento cuando estoy a punto de actuar En preguntas sobre sus mensajes y fotos en redes sociales Zully respondió Esa es una cuestión personal y no creo que debería hablar de eso ahora Y Lee Jong-suk y Susie son captados dándose un beso ¿Será que está engañando a Amy no? Fotos de Susie y Lee Jong-suk juntos en la playa han estado recibiendo mucha atención en Instagram el lunes En las fotos Susie parece haber dejado su pelo largo para un clásico estilo Bob Ella fue descubierta en la playa al lado de un hombre que parecía ser Lee En otra foto Susie fue vista besándose con Lee La foto del beso obtuvo 5000 reacciones en Instagram Los dos están participando en el próximo drama While You Were Sleeping Los fans han informado que vieron a la pareja en Sam Chok, provincia de Ganwon y Yonji, provincia de Pahu donde al parecer han estado grabando escenas del mismo drama While You Were Sleeping se prevé que llegará a las pantallas a finales de septiembre La trama de la serie gira en torno a una mujer que tiene el poder mágico de prever acontecimientos desafortunados que caerán en las personas y un fiscal que trata de evitar que las profecías de la mujer se cumplan Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este y compartan este video con sus amigos ¡Adiós!